¿Y qué tal si nos va a tener esos tres años y medio De la primera mitad de la tribulación? Ay Dios mío Mire hermano Hermanito Quítela O no sé si la grabación Tégala ahí Mire hermano Estudiemos Yo estoy recibiendo algo en este momentito Yo no quiero hacer show ni espectáculo Me voy a poner aquí Yo estoy recibiendo algo No descartemos Es primera vez que lo digo Ahorita No descartemos Que los tres años primeros De la tribulación y medio Los vamos a pasar Como los pollitos debajo de la gallina Para luego proceder a la otra mitad que es de venganza Mientras el anticristo reúne Los tres años y medio primeros El Señor reúne a los de él Y los glorifica a la mitad O sea Después de los tres años y medio Y luego Emplaza a Faraón Y se acaba todo Yo lo voy a estudiar Porque ahorita me viene como Rayo Y por eso es que hay quienes creen que la iglesia se va a ir A la mitad de la tribulación Y fíjense que no es lo que estoy yo diciendo Lo que yo estoy diciendo es que va a venir en las parucías A hacernos invulnerables Para luego hacernos gloriosos Y entrar a los juicios Hermano 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 Otto Caramba Yo pensé Pensando en eso Viendo a Moisés como Como una figura de Cristo cuando subía al monte Usted hablaba de que Me gusta mucho lo de las cuaresmas Yo anotaba aquí un esquemita Y pensaba a Moisés subiendo al monte Y cuando él Cuando él desciende A quien primero encuentra es a un A un Josué Que juntamente con él subió al monte Y estuvo los cuarenta días esperando Todo lo que se quedó en las faldas Del monte Y al primero que encuentra es a un Josué Pero O sea digamos a la cabeza del pollito Y luego baja Para ir a salvar al cuerpo del pollito abajo Que era donde ya estaba el becerro de oro Y a Arón que se había depravado Pero realmente A Arón estaba abajo Al que encontró en las faldas Es a Josué Confirma Entonces Ahí Arón Que digo Josué Es el tipo del Espíritu Santo La parte espiritual La parte más Empapada Es el éxodo ¿Verdad? Si el éxodo Y luego Y luego baja Fíjese Y luego baja Moisés A notificar los juicios Pero Josué Pero Josué va con él Y todo lo que hace Josué está Prácticamente Con Moisés En todo En todo lo que hace Pero permanece como escondido Uno no Solo ve a Josué Obedeciendo y haciendo Aunque el que enfrenta Aunque el que enfrenta Es Moisés mismo El que va Cuando él desciende del monte Pero era Pero A Josué le encuentra No le encuentra A las puertas A la mitad ¿Verdad? O sea Pero viene más interesante Que interesante Porque yo siempre me he interrogado Ahorita acaba de venir una luz Hermano Yo creo que usted Lo disunió Lo interesante es Que nosotros No vamos a estar Ni solo Yo siempre me había preguntado Decía Que no vamos a poder estar ahí Da la impresión Inmortales Y no mortales Todavía Pero invulnerables Como Elías Que era mortal Pero invulnerable Cuando estaba en la tarea Entonces La pregunta que yo me había hecho siempre ¿Cómo será Que nosotros Vamos a estar Tan, tan, tan Diferentes En dimensión Con los demás? Me sonaba mejor Pero no había venido esta luz Me sonaba mejor Que estuviéramos Solo preservados Y no inmortales Y no inmortales Primero Para luego pasar En la glorificación Del cuerpo A ser inmortales Que tremendo Hermano Esto tiene una implicación Que al encajarla En el estudio Nuevo Hoy mismo Van a ver Ustedes que luces Van a salir De todas maneras Sea lo uno Lo otro Nosotros los celestes Tenemos el alto privilegio De vivir en las dos esferas De tal manera que Cuando estemos en los enfrentamientos previos A Faraón Nosotros vamos a estar Tan invulnerables Como un inmortal Exactamente Porque 144.000 salieron Y 144.000 Entran Ni uno se perdió Ni uno Pereció Pereció pues Eternamente Luego entonces Los mártires De la tribulación Del capítulo Del sello Número 5 De los 7 sellos Son Seres Especialmente Puestos Para ser mártires Porque no son Mártires Por infieles Sino por fieles Porque por fieles Les van a hacer Martirio Que tremendo Amén Habrá otro piquito Por ahí O ya se acabó Nos dices Hermano Pastor Ah si Mi pregunta es esta ¿Se podría Prefigurar En Adán Y Eva En el huerto Con relación A Cristo Y la esposa En la misma función En su juzgue En la tierra Yo me baso Yo lo creo Que lo dije aquí O no se En otro lado Yo me baso En que Van a gobernar Por eso es que Pongo la suma Del gobierno Del capítulo 5 12 Del versículo 5 Del capítulo 12 Es el gobierno Es el gobierno Mismo Exacto De Cristo El del hijo varón Porque será Gobierne O sea Cristo y su esposa Gobierne Sojuzgue No es Adán solo Adán gobernó Con Eva Semejante Semejante No igual Semejante Seremos semejantes A él Cuando le veamos Como él es Esa es La respuesta Semejantes A él Cuando le veamos No Nosotros Estamos buscando La semejanza Con él No Pero como No lo hemos visto En persona Seremos Semejantes Cuando le veamos No somos Semejantes Buscando Y creciendo Hacia la semejanza Vamos Por el Espíritu Santo Pero cuando le veamos Seremos semejantes Hermano Según el pasaje Que usted nos daba En Zacarías 12.10 De que se derramará Aún Sobre la casa De David Y sobre los Capitantes De Jerusalén El Espíritu De gracia Y de súplica Este Esto viene sonando O viene siendo Como un nuevo Trato De Dios Con el pueblo De Israel Porque Diríamos una nueva Respuesta Con el mismo Trato O sea que Que el Señor Siempre estaba Llamando Pero como se Durmieron Entonces los Despierta Ahí En cierta Forma Tiene razón Nuevo Trato Despertándolos Pero es el mismo Llamamiento Que Porque debían De haber El oído Despiertos Y no Dormidos Entonces más bien El cambio Es en ellos Que en Dios Pero les va a dar En su misericordia El toque Para que al Despertarlos No perezca Pero no que Estén ahí Haciendo de él Sino que tengan Los ojos Para reconocerlo Y rendirse Como lo debieron De haber hecho En la entrada A Jerusalén Señor Apóstol Tengo una pregunta Para A todos los Que son Cuyos A los que se les va A aparecer el Señor En la epifamía Han sido inmaduros Ellos van a llegar A ser Igualmente Celestes Como la siguiente Los celestes Es una Meta De una Soberana Vocación Que se va a alcanzar Por rendimiento A tiempo Ellos van a ser De rendimiento A destiempo Ellos perdieron Ese rango No lo alcanzaron No Ya no van a ser De la Espera Celeste Hermano Otto Una última pregunta De mi parte En este tema ¿Por qué Siempre que hay Juicios Hay una especie De paréntesis De Repiero Digamos Como un alto Como un alto Como que ver un paréntesis Digamos Va a venir el diluvio Antes de los siete Y entonces Lo meten Siete días Antes de que comience El diluvio Va a mandar Dios Juicio a Sodoma y Gomorra Y antes de eso Todavía hay un lapso Para que Salgan Huyendo Lotto Y su familia Siempre que hay juicios Como que si hubiera un paréntesis No podría haber No podría ser que nosotros Fuésemos Arrebatados Solo un pensamiento Que fuésemos Arrebatados Para luego Venir en esa dimensión En ese paréntesis Y allí Predicar el evangelio Y que después Ya comenzaran Para que Para que ocurriera Los juicios Y la Pero es Pero es Sí Pues es de lo que está Pariendo ahorita De todo este De todo este rollo ¿No? Pensando en lo que Acabamos de decir Pues habría que darle Vuelta a ese molino Hermano Porque Hay que Hay que moler fino Pero les queda Ojalá que no les haya quedado Otra impresión Pero la impresión que queda Es Una nueva luz No una modificación Una nueva luz Como es Hacer un compás Espera Antes de los siete trenos Hay un silencio también Entonces Quiere decir que hay Hay un Un equis tiempo Me decía una persona Que los sacerdotes Empezaron a A los veinticinco Y les funcionaban A los treinta Cinco años Por eso estaba yo Preguntando Cuántos serían Cuántos serían Los cuarenta días Los cuarenta Meses Porque Porque podría ser Que ese espacio De los sacerdotes A parafungir Realmente Que venía con unción Sea el espacio Sea el espacio Que quede Entre La 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 Aparición del Señor Y el inicio De la última semana Había un siervo En Guatemala No sé si todavía Lo sostiene eso Que decía Que iban a ser Cinco años Cinco años De Primero Parucía Y después Cinco años De espera Y luego La tribulación O sea La semana Pero eso es Así algo de él Pues yo Solo estoy diciendo Esto Que acaba de surgir Que me Me está abullendo En la cabeza Yo voy a estudiar Eso Con la luz Del Señor No va a pedir Que el Señor Me ilumine Porque yo creo Que este es otro Hito hermano Esto va a ser Otro cuento Desparramado Para beneficio De nosotros Bueno ¿Cuántos creen Hermano Yo los veo Muy serios O muy cansados ¿Cuántos creen Realmente Que el Espíritu Nos guiará A toda la verdad Y que está Guiándonos A toda la verdad En alguna parte Espero que aquí Pero Que no todos Van a captar Porque no todos Están al nivel Pero que está Está Y que va a revelar Va a revelar Y que van a haber avances Van a haber avances Así que Espere abierto No se arredre No se conturbe Por cambios Porque por eso Se estancan las gentes Porque hay riesgo Y no hay que Meterse aquí Yo estoy contento Con mi salvación Me dijo No se que Ahora No se arredre Ni se arriesgue A quedarse estancado Porque si usted No es capaz De aprender mañana Lo que hoy No sabe Y que el Espíritu Se lo va a dar No va a avanzar Sencillamente No va a avanzar Otros van a avanzar Y usted no No acaso dijo Me revelaré Me apareceré Te diré Se te irá diciendo Entonces nosotros Yo no veo Por qué Ahora Hacemos mutis Para el Espíritu Santo Y le tenemos miedo Y los que tienen Contacto Con el Espíritu Santo Avanzan Tremendamente Como íntimos Aunque hay muchos Que se les va la mano Y quieren manejar Al Espíritu Santo Pero eso ya son riesgos Del Del caminante Ya no del Espíritu Perdón Que lo envuelve Amén hermano Solo queremos hacer Un par de anuncios Hermanos Al terminar la reunión Acá va a haber otra Creo del personal De ustedes El cielo es necesario Que retenga a Cristo Vamos a hablar De la restauración Es necesario Que el cielo Retenga a Cristo A Cristo El restaurador Hasta que Se tenga que arreglar El mundo El mundo material Es que estoy buscando El pasaje Que es en cuatro De hecho es cuatro Tres veintiuno Gracias Arrepentidos Entonces Y conviértanse Arrepiéntanse Y conviértanse Para que todos Sus pecados Les sean borrados Y así El Señor Hará venir Los tiempos Del alivio O del refrigerio Enviado Enviando al Cristo Que les ha sido Destinado Este es el Cristo Yo quiero que noten Esta versión Cristo Cristo Jesús Permanecerá En el cielo Hasta que llegue El momento O los tiempos De la restauración Del mundo material Del mundo Dice nada más Lo que leí O material Pero leí Arriba El Señor Hará venir Tiempos de refrigerio Enviando A Cristo Que ha sido Que les Ha sido Destinado Y luego Después dice El cielo Lo va a retener Hasta que llegue El momento De la restauración De todas las cosas Muy bien ¿Se acuerdan Ustedes Cuando el Señor Les Certificó A los discípulos Que el tiempo Del reino No vendría Todavía Si no Sería Predicado El Evangelio Con poder Por el Espíritu Antes Ya no vamos A insistir En ese tema Pero entonces Si vamos a hablar De la restauración Es necesario Que entendamos Que la restauración De todas las cosas Tiene dos tiempos La restauración Espiritual Y la restauración Material Entonces Ambas Ambas Cosas Fueron dichas Por los profetas Pero yo quiero Que note esto La restauración Espiritual Va a ser Primero Y después La material De la misma Mamera Que el templo De Esdras Y Neemías Primero se hizo El altar Y después Hizo el templo Cosa que es Un poco extraña ¿No? Rara ¿En qué templo Hacen el altar Primero Y después? Y después Hacen el templo Pero ahí Ordenó Dios Que se hiciera Primero el altar O sea Restauración espiritual Y después La restauración Material De los muros De los muros Y la ciudad Entonces Si aplicamos eso Noten ustedes Que en esta Biblia Habla de dos Presencias Del Señor En vez de una Nuestra Biblia No lo deja ver La nuestra ¿Dónde está la primera? Aquí El Arrepiéntanse Se borrarán Se borrarán Sus pecados Y el Señor Enviará A Jesucristo Que les ha sido Asignado Para el Borramiento De pecados Y vendrá Tiempos De refrigerio Pero Luego Vendrá A restaurar En los tiempos Que toque Todo Pero es necesario Que el cielo Lo retenga Hasta entonces Vale Entonces Si nosotros Entendemos En ese pasaje Usted va a ver Que el Señor Tiene un tiempo De borramiento De pecados Y restauración Espiritual Y entonces Va a haber Refrigerio O sea Vida abundante Ahora No hay otro programa Ahora claro La vida abundante Ahora Significaría Tal vez También lo material Pero no como O prioridad En la otra edad Del reino Si Todo Se le ha restaurado Entonces Los tiempos Es muy importante Que notemos Que son plural Están en plural Los tiempos De la restauración De la restauración De todas las cosas ¿Cuáles son esos tiempos? Primero Es el tiempo De visitar la iglesia Adornarla 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 Arreglarla Prepararla Trabajar con ella Y luego Llevarla al casamiento Mientras está haciendo juicios Está ocupado Ocupado En hacer juicios Y luego Después La desposa Y baja Lo cual Quiere decir Que tiene que haber Un espacio De trabajo Y de eso Estábamos hablando En la mesa Pero lo vamos a ampliar Aquí Si tiene que haber Un espacio De trabajo Tenemos que encontrar En la Biblia Que el Señor No desciende Para llevarse La novia E inmediatamente Casarse Y desaparecer Del escenario Que eso Es lo que nos Reza la tradición Bueno La tradición Protestante Porque la tradición Católica Ni siquiera Ve Parucía Son los dos Extremos Hay parucía Y nos va a llevar Para desaparecer Dicen unos No hay ni parucía Sino que el va a venir A reinar Y nos va a llevar Aquí Arreglados Dicen los otros Ninguno Los dos Tienen razón Entonces como va a ser Va a ser Que cuando el Descienda Por su Pueblo Entonces aquí está Lo que acabo de leer 321 Mire como dice aquí Que ya le leí Este Cristo Jesús Que ya Dice hará venir Tiempos del Alivio Le llamo aquí Enviando Al Cristo Que les ha sido Destinado No sé si usted Lo encuentra en su Biblia No lo encuentro No dice Dice nada más Que vendrán tiempos De refrigerio De la presencia Del Señor Ahora Nosotros no paramos No paramos Mientes En detallitos Pequeños De la Biblia Hermano Fíjese que el cielo El cielo Va a retener A Cristo Al Cristo Visible Para el mundo Hasta que el mundo Sea compuesto Ahora yo le pregunto ¿Quién lo va a componer? Lo va a componer Él Descendiendo Para los suyos Y trabajando con ellos Que es lo que llamamos Parucía Va a descender Va a levantar Los muertos Invisiblemente Al mundo Los va a hacer Presentes Por un tiempo Mientras Estoy estrenando Revelación Esta noche Porque La tarde Hubo algo Mientras Los vivos Con la ayuda De los muertos O los muertos Con la ayuda De los vivos Vamos a ser Exaltados De tal manera Que vamos a trabajar Que vamos a trabajar En carne Y sangre Mientras Nos dan La herencia Anticipada Del Reino Para juzgar Al mundo Entonces Va a haber Un tiempo De restauración De nosotros Y por consiguiente De la iglesia Novia Y va a haber Un tiempo Luego Enseguida De restauración Del mundo Restaurable Y eliminación Del mundo Condenable Hagamos Lo sencillo Hagamos Lo sencillo Lo difícil Vienen De la Presencia Del Señor Tiempos De refrigerio Esa es Restauración De quienes De los suyos ¿Cómo? De la presencia Y acuérdense Que cuando se habla De parucía Se habla de presencia No se habla De venida Se va a ser presente Se va a ser visible A nosotros De mil maneras De muchas maneras Pero se va a ser Presente De tal manera Que será Refrigerio Para nosotros Restauración ¿Para qué? ¿Para qué aquí? Le hago una Contrapregunta ¿Para qué el Señor Se les manifestó A los discípulos En la tierra Así se podía Ya se podía haber ido A resucitar Para que aquí Se certificara Lo que viene Enseguida En la otra dimensión La razón La razón La razón de lo que Le llamamos Milenio Es Reivindicar La autoridad De Cristo Es la tierra En el tiempo Contable Para luego Entrar Al reino Que ya no tiene Conteo Entonces Al reino Que nosotros No podemos Entrar Con carne Y sangre Al reino Eterno Si no ¿Cómo entran Los del milenio? Hay necesidad De milenio Milenio Entendiendo Desde el tiempo Largo Como les dije ¿Cómo entran Los del milenio? Si ustedes Están en auto De lo que les estoy Preguntando ¿Cómo entran Los del milenio? Al milenio Con carne Y sangre ¿Cierto? Entonces No es Reino No es reino Eterno Porque Al reino Eterno Nos entra Así Entonces ¿Qué tiene Que hacer El señor? Hacer Lo que hizo La vez Pasada Que vino Bajar Con los Mortales Arreglar Mortales Hacerlos Que se Refrigeren No que se Hielen Que se Refrigeren Que se Conforten Que se Alienten Y Alentados Ir A todo El mundo Predicando El evangelio Del reino Del reino Que va a ser Impuesto En todo El mundo ¿Será nuevo evangelio Para ustedes? No ¿verdad? ¿O si? Si tomamos La tradición La tradición Nos elimina A nosotros Y si nosotros Estamos en Autos De todo esto Eliminamos La tradición ¿Por qué? ¿Le dice A usted La tradición Que el señor Va a venir A convivir Con usted En carne Y sangre? ¿O a usarlo? ¿Usted? Y no Y no empezó El señor Hermano Usando Gente de Carne Y sangre Como Pablo Y llevándolos A un Al cielo Usándolos Aquí Para luego Usarlos En la otra Dimensión Y por qué Nosotros Vamos a hacer Excepción ¿Se va a instalar Señor El reino O hoy Aquí El visible Yo voy a Usando contextos A contestar Lo que el señor No contestó Así de De frase Completa No No lo voy a Poner ahora Pero voy a Poner El reino Espiritual En el Poder del Espíritu Hechos 2 7 y 8 ¿No? ¿Darás el reino A Israel En este tiempo? No Les voy a Dar poder Para que prediquen A todo el mundo ¿Por qué Contestó así El señor? ¿Por qué No dijo Sí Lo voy a Poner aquí Como cree Mucha gente Que lo va A poner Aquí Ya Progresivamente Pero lo va A poner Creen que El monte Aquel que La piedra Que hizo Monte Es un monte Que ya está La pedrada Dada Y se está Y se está Creciendo Y se está Creciendo el monte Y hasta que todo el mundo Se haga Cristiano Y entonces se arregla Todo Mentira Eso no es así Porque cuando el señor Venga Va a hallar un mundo En desgracia No en No en Apojeo No en Delicias En el tiempo de oro ¿No? No Lo va a hallar En crisis Y el mundo Cada día Si ayer estaba mal O está peor A pesar De los brillantes Estadistas Muy bien Entonces Mi hermano Si usted me acompaña Entonces a este Planteamiento Que lo podemos Platicar Esta noche Platicar En el Tiempo Que nos Llegaran ¿No? ¿Cree usted Que el señor Va a venir A darnos El frigerio Primero Y después Restaura En el mundo El reino? ¿Quiere defender La tesis De que Se va a arreglar Todo aquí Ahora Y después Viene él Si es que Esta última Es la verdad Que va a venir Cuando todo Está arreglado Aquí por la iglesia Entonces Hagamos una Super iglesia Y compongamos El mundo Que es El movimiento Ecoménico Pero si esto No es cierto Y no es cierto Entonces Hagámonos De la iglesia Celeste Que el señor Va a venir A visitar Para con él Restaurar Todas las cosas Que dijeron Los profetas Sencito Yo soy creyente Esa es mi doctrina Por si usted No lo sabía Yo creo que lo sabía Entonces Si esta doctrina No le llena Dígame Por qué No le llena Por qué Que Argulle Que opone A esto Con toda libertad Porque tampoco Estoy yo Defendiendo Una tesis mía Y lo estoy Combinando Porque eso Es absolutamente Voluntario Si alguien Cree que No va a ser así Pues yo Yo no lo voy a obligar Ni él me puede obligar A mí Solo lo único Sería que no Podríamos caminar Juntos Por diferencias Originales Pero No le voy a decir Que está condenado Del otro No, no, no Sencillamente Yo busco la verdad Con usted La verdad No mi verdad Y si usted busca También la verdad Que yo busco Pues nos vamos a Arreglar Para irla Para irla Encontrar Ahora si usted Busca su verdad Yo la mía Y yo estoy en la de él ¿Cuál va a agarrar? ¿Cuál va a tomar? Resumo Para Preguntas y respuestas Es necesario Que el cielo La dimensión actual De Cristo Lo retenga Hasta que tenga Que arreglar El escenario Terrenal Y regresar Con Con la Con la seguridad De que ya se restauró Todo por él El padre Va a cooperar Poniendo a todos Sus enemigos Debajo de sus pies Pero él va a pelear Las batallas Que Moisés Peleó Frente al faraón Último Entonces ¿Quién va a ganar Esas batallas? Él con nosotros Batallas Espirituales Y literales Solamente Que nosotros No vamos a pelear Las batallas Literales Él va a tener Va a tener Elementos Celestes Terrestres Angélicos Que van a pelear Esas batallas Nosotros La novia No vamos a pelear Esas batallas No van a pelear Los valientes Que van alrededor De la carroza Adentro va Salomón Y la Amada Pero no peleando Entonces Si entendemos Eso así Nosotros estamos Definiendo Una teología Equilibrada Bíblica Maravillosa Porque yo lo que espero Es encuentro Y yo no estoy esperando Entrar a la tribulación Ahora yo estoy más Más Claro Yo no estoy esperando Entrar a la tribulación Para salvarme Yo estoy esperando Que sea que me exalten Para el reino temporal Y luego me glorifiquen Eternamente para el reino De Dios Padre De todas maneras Yo voy a estar En la En los sucesos Que vienen Finales Pero voy a estar Del lado del Señor Completamente Cubierto Como dijo Pablo Yo sé que él Guardará mi depósito Hasta aquel día Y cuando dijo Más adelante Sea muerto o vivo Yo soy de él Entonces Qué pena ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema sería Que él no nos Debería echar una manita Antes de que Empiecen los juicios Porque entonces Vamos a volvernos Locos aquí No teniendo Una evidencia Más que las De misericordia Que anticipó Con su poder En el Espíritu Usted no se va A conformar Hermano Con haber sentido La presencia De Dios Y el Espíritu En usted Y hablar lenguas Y interpretar lenguas Y ver milagros Maravillas Sanidades Prodigios Usted no se va A conformar Con eso Usted Va a tener Que verlo Y tomar Aliento Refrigerio De su Presencia Para las Siguientes Batallas Por eso Pablo decía Yo no Yo Señor Te quiero conocer Como en todo Tu poder Porque ya te conozco En el poder del Espíritu Pero yo no te conozco Resucitado Aparte que lo vio En el camino Pero usted sabe Que ver a una persona No es conocerla Sino hasta que actúa Plenamente En ese sentido No lo conoció Y aún los que lo Conocieron en carne A Cristo No lo conocieron En la plenitud ¿Por qué? Porque nunca se presentó En plenitud Más que en la transfiguración Pero él no se presentó En plenitud El mundo El mundo cristiano Aún El mundo cristiano De la resurrección No lo vio En plenitud Sino en estatura De varón perfecto Glorioso En el sentido De vencer Las leyes naturales Pero el Cristo Que Juan Vio ahí A este nivel Que estoy hablando No es el Cristo Del capítulo 1 De Apocalipsis Es otro volumen En este Juan Va Habla Come con él Probablemente Se le recuesta Otra vez en el pecho Pero al otro Cae como muerto Entonces hay dimensiones Fíjese usted Hermano Que qué sería Si usted Dudando No, no Esa dimensión De Tomás Pero dudando De ciertas cosas El Señor Le va a decir Mira Tócame Oiga Hermano Yo cuando vi al Señor Yo no sé Si Qué me hubiera pasado Si no toco No se me olvidaría El recuerdo ¿Verdad? La mano No lo toqué No pude tocarlo Pero qué se hubiera sido Si lo toco Imagínese Que cuando él Me tiré a abrazarlo Lo hubiera abrazado Y le hubiera sentido Su cuerpo El Señor sabe Lo que hace Por eso no se va a ver Mostrado Tan así Pero a Tomás Le dijo Que lo tocara Y comieron Y oyeron clases Insondables Que solo escribieron Un poquito De los 40 días En 40 días Usted se imagina Que enseñaría el Señor Eso viene hermano Viene Viene Precedido de ángeles Precedido de seres De otros De otros estilos Precedido de líneas Pero viene Y se va a manifestar De tal manera Nosotros Que allí Se va a restaurar La iglesia De los siete poderes Y va a caer Aquella iglesia tímida Aquella iglesia Que tiemblan del peligro Aquella iglesia Que canta Gloriosamente Cuando está De buenas Y embudece Cuando está De mala Yo me he preguntado ¿Y por qué Ni siquiera Llegamos A parecernos A la iglesia Primitiva? No nos parecemos Por muchísimas razones Y esta era Una iglesia infantil Ahora ¿Cómo irá a ser Cuando no? Cuando cojamos El parecido De la iglesia Plena de Cristo Y que predique Hermano Todavía Dentro del tiempo Que ahora Estoy atisbando X tiempo De predicación Antes que la Plenitud Entre Y que empiece La tribulación Porque la tribulación Va a empezar Y eso Quiero dejarle Claro Esto Si se me había olvidado Ese detalle Capítulo Me parece que es 3 de Daniel Para que haya Tribulación Se necesita Que haya Estatua Inaugurada Entonces En Europa Ya está haciendo La estatua Pero no La ha inaugurado Cuando La inaugure Van a mandar A traer A los adoradores Entonces Ya no Ya no Ya no está La novia Ahí Porque la novia No va a adorar Van a estar Los hebreos Espirituales Que les va a tocar Pagar En el horno La entrega A Jesús Entonces Entonces quiere decir Que Estos reyes Hermanos Esta 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 No puede Ser adorada Mientras no esté Acuérdense que Hicieron una estatua Cuanto tardaría La adornaron Totalmente La rodearon De adoración Y música Y al tocar La música Tenían que adorar Entonces Eso no ha empezado ¿Por qué no ha empezado? Porque la estatua No la han inaugurado Pero fíjese hermano Que ya se le ven los pies Sin inauguración Entonces Tenga la seguridad Que si usted es Del rango Celeste El momento Que inaugura El estatua Para ir a adorarlo Es a la altura Del quinto sello De los siete Es decir Los cuatro sellos Primeros Son los sellos Que los ancianos Muestran Que los Cuatro seres vivientes Muestran Como ministerio Total de Cristo Como rey Como becerro Como hombre Y como alguien Que son las caras De los seres vivientes Entonces Cuando eso Se ha mostrado El quinto sello Ya no lo muestra Un ser viviente Porque ya es La tribulación Entonces quiere decir Que en el momento Inauguren Están Tienen que llevar A la novia ¿Por qué? Porque Daniel Representa a la novia Y buscaron a Daniel Para llevarlo Con los tres hebreos Y no lo hallaron Y llevaron Los tres hebreos Y como diciendo Vení Daniel Que era el jefe De los tres Y si usted Hace un buceo Sobre Daniel Usted va a ver Que cuando no lo hallaron Era porque estaba En el palacio No lo buscaron En el palacio Lo buscaron afuera El diablo El diablo Lo va a buscar afuera Pero como no puede ir Al palacio Después De haber pasado Por fosos De león Pero no por el horno Porque en el momento Inauguren Estatua Entrega el Señor A todos los que no Acataron el evangelio En obediencia A De Cristo Los entrega Con todo y corbata Totalmente Les sujeta Todo De tal manera Que entonces Ese periodo No es para nosotros Si aquí queda aclarado Mucho de lo que no se había aclarado Yo creo que sí Fue para hacer preguntas Sobre ese rumbo ¿Verdad? Fíjese que estamos hablando Escatológicamente Así suavecito Pero con Con precisión Matemático Bíblica Amén Preguntando Sale más ¿Verdad? Tenemos un poco Limitado el tiempo Según decía Hermano Manfredo Pero no No como a que no pregunte Espero haberme explicado Si me quedé corto en algo Pida una ampliación Hermano Yo en las noticias Estaba viendo Acerca de De una organización Que hay en Europa Que se llama La Comunidad Europea La ESE Y yo oía A estos reporteros Decir Que varios países Le están pidiendo El apoyo A esta organización Que está compuesta Por tres naciones Y resulta Y resulta de que Esta organización Parece que está Siendo precedida Bastante Por España Y ellos mencionaban Que era posible Que España Fuera la voz De todo lo que es Centroamérica Y Sudamérica En esa organización Y que parece que La persona que está A la cabeza De España Se le considera Casi como un dios Entre los trece Personajes Que hay entre ellos Porque es muy listo Y hace muchas cosas Que a todos Se quedan asombrados Entonces Lo que a mí más Me asombraba Era que ellos decían Que el primero de enero De 1993 Esta organización Viene a tomar El control De todo lo que es Esas nociones Y Que van a Sacar Un sistema Computarizado El cual Nadie va a poder Parece que Hacer negocios Si no tiene Ese sistema Entre ellos mismos Yo no sé Si usted tiene Alguna Alguna revelación Acerca de que Papel va a jugar España Entre No hermano Ninguna Porque no Nunca se me ha Personalizado La revelación Sino que se me ha Hecho Se me ha dado Como principios Y personajes Que no puedo Identificar Como Con nombre Y apellido Sin embargo Es plausible Todo eso que Estás tú diciendo ¿Por qué? Porque los bloques Que se van a formar Son bloques Comerciales Comerciales Políticos Y Religiosos Entonces Se va a haber Un control Tan total Que nadie Va a poder Oponerse Es lo que estoy Diciendo Del horno Que los tres varones Por oponerse Cayeron en el horno Pero no No quedó Nadie fuera La totalidad Eran Son tres La totalidad Pues de los Terrenos De horno Pero la totalidad Son cuatro Entonces Hubo una sustitución Del cuarto varón Por Daniel El señor Vencer con nosotros O con nosotros O en nosotros De tal manera Que no puedo Contestarte Que si He recibido Algo sobre España Pero España Ha sido un país Tradicionalmente Enemigo De la fe pura Ya ha sido El único país De habla española Que expulsó Judíos Y nosotros Que tenemos Algo de España Para que sea Poquito También tenemos Desistido Dos preguntas Hermano Pastor El fin Del movimiento Que proclama Hoy El reino Quisiera que nos Ampliara un poquito Esto Es decir Ellos están viendo Digamos Un fracaso Económico Casi en todo el mundo Hay una quiebra Económica Casi en todo el mundo Pero a pesar de esto Hay gente Luchando Por buscar Tronos Y que creen Que se van A A Establecer Esos tronos Y que va a haber Va a haber Van a tener éxito Sin embargo Usted mencionaba Hoy que hay Conexión ahí Con Con ecumenismo O sea que el ecumenismo Está metiendo sus manos Ahí Yo quisiera que nos Explicara un poquito Más acerca De el fin Que persigue Esa gente Porque me imagino yo Que hay cristianos Tal vez Verdaderos Arrastrados ahí Y Sinceros Los que van a sacar De Babilonia Diciendo salgan De ahí Pero al final Lo que puedo decir Es en pocas palabras Que no No Como explicarlo Como explicarlo El final de ese movimiento Será Cuando el anticristo Aplaste Al alfarzo profeta A la mitad De la Septuagésima semana Pero 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 la La El propósito Es reunir a toda su gente El diablo Para atacar Al ungido Por eso va a haber Un reino Impuesto Milenial Pero el propósito De ellos Es ese Pero el propósito De Dios Es juntar a los suyos En la epicinagoga Entonces va a juntar Los suyos Y el otro Juntar los de él Y viene El choque Del final Del milenio O sea que Esa es una Horrible trampa Digamos Establecer Gobiernos Digamos Aparentemente Cristianos Si es una trampa Es la trampa De La trampa De Constantino Ganar El cristianismo El mundo Por medio De gobiernos Pero eso sería Cristianos por decreto Y donde Donde hay cristianos Por decreto Amén Cuando Cuando se nos habla De la enseñanza Más profunda Del reino Es decir Por ejemplo De los cuarenta días Se dice que Jesús habló Del reino Pero No No tenemos Nada Casi nada Digamos Escrito Del reino Esto se debe A que Realmente El reino Es para los que Para que se manifieste Ahora pues Los que realmente Son Íntimos O tienen intimidad Con el señor Es esa la razón Por la que se privó Si El señor Siempre deja las cosas A que las descubramos Y no Y no las descubre Por ejemplo No me recuerdo Tal vez ustedes Me refrescan la memoria En el último Pasaje de hechos ¿Cuánto tiempo Tardó Pablo Predicando el reino? ¿Seguro? Lee lo mejor Le creo más A la lectura Que a tu memoria Me dijo Pero tu también No Ah verdad Ya le hiciste Una rebaja Ah Muy bien Entonces El evangelio Del reino Va a ser Predicado Probablemente Probablemente De una cuarentena De dos años Probablemente O que signifique Los dos mil Pero que se va A complementar Con un tiempo X Mejor Mejor Digámoslo así De De presentación Previamente A la Tribulación Del orden Entonces Quiere decir No dice Más de dos años Ya Si Si Entonces De todas maneras Esto significa Un tiempo Determinado De predicación Del reino Que va A hacer Que el mundo Se conmueva Hermano No se van A convertir Todos Porque Pablo Lo ven Ustedes ahí Predicando el evangelio Del reino Ya se imagina En que forma Y muchos Creyeron Y otros no Y él se apartó De los Bueno Ahí lo dice Entonces Tenemos nosotros Que va a haber Un periodo En que En que el señor Va a querer Implantar No implanta Va a querer Dar a conocer Todos sus reinos Para poder Juzgar A los que lo rechazan Todo el mensaje Les va a ser entregado Pero Pero no estoy Hablando En el periodo Tribulacionario Porque en el Tribulacionario Como ya les dije Es cosecha Me estoy refiriendo A un tiempo Previo Al inicio De la Septuagésima Semana De Daniel O sea Será un tiempo Que por ahí Se estuvo contando Que cinco años Que cuatro Que tres Que dos Pues no sabemos Pero que va a haber Un tiempo Como los siete días Del arca Que alguien dijo Que eran siete años Los siete días Del arca Que estuvo abierta Pero que no entró Ninguno Y que no No se predicó Tampoco Solo se Se abrió La puerta Mejor dicho No se cerró La puerta Pero a los siete días Pau Cómo Entró la totalidad Tiene que Que figura Entró la totalidad De lo salvable Y quien más entró Ninguno Toda la totalidad De lo salvable Va a entrar En el arca Ahora Pero no es la totalidad De los que se van A salvar De la tribulación Sino que es la totalidad De los que Al sumar Tenían que salvarse Pero estoy hablando Unos van a entrar Y otros Se van a salvar afuera Por agua allá Por fuego aquí Por agua Cuando digo por agua allá Es que Allá escaparon niños Por ejemplo Escaparon niños Me refiero De la muerte eterna Pero no de la No de la No de la ahogada Pues Se ahogaron Pero no se perdieron ¿Dónde va la La serie? Hermano Yo quería ver Si usted me podía ayudar A A Enclarecer Una Una duda Que yo tenía Con respecto A A una Visión Que tuvo una hermana En la iglesia Fue compartida Solo entre Algunos hermanos Ella decía Que el señor Le había mostrado Como que iba a haber Gente Que iba a ser Preparada Para Como decir así Como para dar fuerza A los que se iban A quedar en tribulación Yo que sí Y algunas otras personas Habían dicho Que íbamos Iban a estar Viniendo Ángeles O Personas celestes A dar Palabra Porque ya no iba a ser Un tipo de Por decir así Que estuvieran Con libertad De culto Entonces yo quisiera saber Si las dos cosas Van a ser Dadas O O va a ser Solo Personas Que han quedado Todavía no hay Una claridad Total O al menos Yo no la entiendo Todavía toda Pero El cordero De Dios Estaba en el cielo En el éxodo Pero había Corderos Corderos De los De los Pascuales En las casas De los Hebreos Entonces Estaban muriendo Corderos Por Por el Pueblo O por los Primogénitos Entonces van a ver En la tierra En el futuro Pues se repite eso Van a ver Quienes van a dar Su vida Por Los corderos Van a dar la vida Por las ovejas Pero Esos son Protectores Terrenos Pero el Cordero de Dios Estaba arriba Y después Vino Entonces Después vino Pero Hubo Corderos Salvadores Salvadores En el sentido Escapadores De la misma Manera que Dice Tu salvarás A tu marido Quien sabe Si no salvarás Tu a tu Marido O a tu mujer Como así Salvador usted Como así Salvador a ella Salvador a ella Bueno En cierto modo Protegiendo Con cobertura Con enseñanza Engendrando hijos Etc Pero la realidad Es que no No estamos No somos Corredentores Con Cristo Va a ver El Cordero de Dios Y los Corderos Y los Corderos Protectores Que son ovejas Protegidas Por Corderos Eso sucedió En el Exo Por eso El Señor Le encomendó A Pedro A Pacienta Mis ovejas Y mis Corderos Hermano Acerca de la enseñanza Estaba dando De la restauración De la iglesia Usted mencionó Algo acerca De la restauración De los siete poderes Podría ampliar Un poquito eso Cuando vengamos Cuando vengamos Con plenos poderes En el Señor Igual que el Los siete espíritus De Dios Sobre nosotros Ya no vamos A estar Prestando Poderes Del siglo Del siglo Sino que los vamos A tener Y los vamos A manifestar Nos vamos A hacer En si Vamos a ser Milagrosos Hermano Pastor Yo tengo aquí Un versículo En el Evangelio De Mateo Dice Cuando os persigan En una ciudad Huida a otra En verdad Os digo Que no acabaréis Las ciudades De Israel Antes que venga El Hijo Del Hombre Yo quisiera saber Si eso tiene relación Con la predicación Final Tiene que ser Con la predicación Final Porque No No Terminaron De Literalmente De Enseñar A las ciudades De Israel Y si terminaron No vino el Señor Entonces tiene que ser Futuro Va a ser Una oleada De gente En el futuro Que va a estar Como testigo Del Señor Pero en una dimensión Extremadamente Gloriosa O más bien Extremadamente Exaltada Que van a recorrer El mundo Y no habrán Terminado De recorrer Israel Sin que el Señor Venga Pero no en la parucía Venga A reinar Y eso va a suceder En el futuro En el futuro Porque no pudo haber sucedido En el pasado Se tiene que cumplir Un pasaje muy interesante Hermano Otto Aquí En Hechos El versículo Que mencionábamos De Hechos 28-30 En donde dice Que Pablo Estuvo dos años Predicando El Reino De Dios Este Es El Evangelio Del Reino De Dios Ese Evangelio Del Reino De Dios Que Pablo Predicaba En este Período Tenía alguna Característica Que lo distinguía Del resto De la predicación Si No Yo diría que En la revelación Progresiva Que iba a haber Él tenía que estar Predicando El Evangelio Del Reino En el sentido De que iba A Permanecerse En ese tenor Hasta que el Señor Regresara A la parucía Porque ese es El Evangelio Que tenemos Ahora Ahora El Evangelio Del Reino Que 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 viene Que se predique Cuando estemos Exaltados Diría yo No Porque Pablo Ahí está No está Exaltado Pablo Estaba En carne Y sangre Entonces Va a haber Gente Predicando En su Evangelio Hasta el fin Pero En modalidades Distintas O sea Va a tener Características Distintivas Seguro Seguro Porque cuando esté La tribulación Se va a estar Notificando El Evangelio No Sembrándolo Para cosecha Entonces tiene que haber Alguna modalidad Diferente Y no No podría Mencionar Algunas de esas Modalidades Doctor Por ejemplo En los días de Juan Se predicaba Un Evangelio De arrepentirse Luego vino Cristo Y dijo También Dijo Que se Debería Convertir Ya era Un Evangelio Conversión Y después Dijo Pues viene El tiempo Y que va a haber Un Evangelio De plenitud Espíritu Otra modalidad Y después Va a haber Un Evangelio En que Se va a ver Al Rey Y a sus huestes Ese si es otro Y cuando Habla del Evangelio Eterno Ya habla De la eternidad Del Padre Con otras dimensiones Que no conocemos Por ahí va la cosa Eso es como Para un mensaje Cada domingo Va a ser otro Bueno Los hermanos Están Esperando Cuando los discípulos Le preguntan Al Señor Jesús Restaurar El Reino A Israel ¿Por qué Mencionaron Ellos A Israel Pensaban Que Israel Era Que el Señor Solo venía A restaurar A Israel O sea Que la pregunta De ellos Estaba mal Fuera de foto Por eso No se las contestó Porque Les está preguntando Les está diciendo Al Señor Bueno Y tú venías A lo tuyo Y vas a restaurarlos Ahora O te vas Sin restaurarlos Si yo venía A lo mío Pero lo mío Me rechazó Yo voy a restaurar Espiritualmente A otros Y después Vengo Por los que De los míos Espirituales Me esperen Y cerro la página Y eso es lo que Estamos esperando Ahora O sea que Este evangelio No tiene incongruencias Hermano Lo que pasa Es que no Uno no puede Explicarlo Todo Dice Dice Santiago Si alguno De entre vosotros Se extravía De la verdad Y alguno Le hace volverse Para que el que Hace volver A un pecador Del error De su camino Salvará Su alma De muerte Este era Un cristiano Que Este era uno Que sabía la verdad Y se había extraviado Y su alma Podía ser Su alma Podía morirse Al que Habla aquí Santiago Yo pondría Que el proceso Ahora es De salvar almas Y Y entonces Si alguien Se extravía Este peligro Su alma Pero el señor Va al que quiere Va a proveerle Todo Para que escape Claro Por supuesto Que estamos hablando De que hay gente Que quiere que Salvarse ella No va a poder Hay gente Que va a Depender de mentiras Pero el que Quiera salvarse Va a ser Auxiliado De tal manera Que todo va a ser Proclive A que se salve Su alma Porque su alma Está en esperanza En esperanza Hemos sido salvos Por eso es que Toda la Biblia Recomienda Como debe andar El alma Pero Desde luego Sabemos Que como debe andar El alma Salvada No como debe andar El alma Para salvarse Por eso es que Se confunde mucho La fe por obras La fe La fe con obras Porque Se cree que Uno debe andar Buena gente Y ser Meritor De méritos Y entonces Se escapa Lo que se está diciendo Es que el alma Va a escapar De muchos problemas Va a ser salvada De muchas De muchas situaciones Embarazosas Evitando Desobedecer Pero es Salvarse Dentro del barco No para Anchar al barco Hermano Pastor Con relación A la A la luz Que llegaba Hoy en la tarde Que Nos ha dejado Inquietos Yo he estado Bastante inquieto Meditando Yo veía El apóstol Pablo Es Un abortivo Y En él se dio Algo que no se había dado Ni siquiera En los doce ¿Verdad? Entonces Él dice Que estuvo Aprendiendo El evangelio Del señor Que lo recibió Directamente Del señor En el desierto Y pareciera ser Que hubiera estado Ahí más o menos Como tres años O tres Años y medio Aunque la Biblia Dice tres años Como tres años Pero No sería Eso una sombra Del Trato de Dios Con Jesús Porque era una reunión Solo con Pablo Y el señor Conversando con Pablo Y mostrándole Todo El evangelio Glorioso Con él En el En el En el desierto Es decir Como ya reunido Nosotros con él Digamos En una forma Bien privada Como Digáramos Tres años Si Podría ser Como completando Digamos Es que lo que yo recibí Ahora es Que va a haber un lapso Y que Va a ser más prolongado De lo que nos imaginamos Pero Aparte de eso Yo voy a tener que buscar Al señor Para ver que más Pero por ahí va Porque Yo no No quería aceptar No sé por qué razones Por otras Otras lagunas Que de caber Que vamos a ser Nosotros Mortales Con Cristo Y no De una vez Inmortales Yo no quería aceptar Que vamos a ser Mortales Sino que de una vez Inmortales Pero resulta Que hay un problema El problema es Que ya el señor En la vez pasada La digo la vez pasada La primera venida Se juntó Con Con discípulos Mortales Cuarenta días Y el inmortal Y no irá a ser Hacia el final Esa era la luz Que me vino Yo creo Fue fuerte Cuando me vino Una luz así Se viene Una cascada De cosas Hermano Y ya No tardo En que alguien Me lo confirme Alguien va a salir Por ahí Aquí Allá O acuya Y me va a decir Mire hermano Yo recibí esto Y esto Lo mismo Que estoy recibiendo Se lo digo Porque yo ya sé Que así es Le voy a contar Una cosa breve Breve Un minuto Yo Tuve Una experiencia Traumática Hermano A mi no me gustaba Mi nombre Y mi madre Me lo puso Pues ligarme Con la Biblia Y con TH Pero como no me gustaba Mi nombre Y lo quería hacer Yo más Menos hebreo Menos Extranjerizado Le puse una T T O Toniel Una T Que complico Dos Y H No Ya está Ahí me entienden Quien soy Bueno Y una mañana El Señor me dijo Que porque me había quitado El Espíritu del Señor Que porque me había quitado La H No me voy a contar Entera la experiencia Porque no me alcanzaría El tiempo Que la H Era El ministerio Que pasa Señor Auxilio Fíjese Fíjese bien Me hizo recordar Que Abraham Que Abraham Y a Sara Le puso Una H Cuando les dio Ministerio Cierto ¿Cierto o no? Vale ¿Cómo me quedaría Yo esa mañana? Y a las Ocho Menos Minutos Tocaron el timbre Y llegó un hermano Que en ese tiempo Estaba mucha armonía Conmigo Platicar De Señor Teníamos que ir A un desayuno Algo así Pero al mismo tiempo Que entró Llegaba el cartero Y metió un paquete De revistas En el buzón Las iba a meter Pero como le estaba El hermano en la puerta Él las recibió Y entró Con las revistas En la mano Entonces tanto Que le di una revista A él Dije Aquí vienen Cinco Cuatro No sé cuánto Le di una a él Y me quedé Yo con la mía Y otras no Hermano Cuando yo abrí La revista Decía la revista No se tardó Pero ni dos horas O tres De confirmar ¿Sabe qué decía la revista? En primera plana En primera hoja Tanto que En ese hermano Como testigo Se dio cuenta Claro Él no sabía Que había recibido En la mañana Para mí fue la conmoción Mayor Pero le dije Pero mire Como decía Decía La F No La H De Abraham Y la H De Sara Eran el soplo Del espíritu ministerial Inmediatamente Le puse la H A mi mente Y hasta la ponía grandota Así que la viera bien el señor Y le pregunté a mi esposa Que como era Sara En este caso Que cuál era el nombre Que le gustaba a ella Me dijo que le había puesto A su hermana Ruth Ella le puso el nombre A su hermano Pequeño Pero Y como lo escribes Le dije Con una T Y la H Pues no No, no Era la H De Sara Que estaba al final Y la H Mía estaba Como en medio En el principio Un poquito para acá En medio Del nombre Como Abraham Igualita La misma altura Y la de ella Estaba al final Sara Con H Al final Hermano Eso es como Para caerse Muerto Uno Yo le decía Señor Pero si así Me confirma Cada vez Que venga Todo el chorro Pero El problema Es que no siempre Es así Ahora Últimamente No le exagero Con decirle Que siempre es así A mí no me va a extrañar Que al llegar a Guatemala O al pasar a otro lugar No sé Alguien va a salir A confirmarme Esto De hoy En la tarde Es algo Fuera de serie Hermano De tal manera Que esto le sirva A usted de aliento Hermano ministro Hermano pastor Para saber Que hay algo Sobrenatural Ya sobre nosotros Y desde luego Tiene que haber Una cobertura Porque Cuerpos Sin comunión Cobertural No existe Ahora pues No existen Hígados Estómagos Y cerebros Que no estén Conectados En su lugar Porque entonces Sería un montón Una bolsa Con vísceras Pero no sería Un cuerpo Eso se lo digo Para edificación Hermano Mardoqueo Que le enseña A Esther En este caso El Espíritu Santo ¿Qué se lo está enseñando hoy? Ajá El Espíritu Santo Como que se aparta En ese momento Para que el Señor En la parucía Nos explique cosas Que el Espíritu No nos puede explicar En ese momento Acuérdate que dice Que el Espíritu Santo Hoy va Hoy arriba Y baja a decir Pero como ahí bajó El que estaba Platicando con el Padre Entonces ahí Se van a poner en comunión Nos van a comunicar Más Más cerca Ahí es donde dice Que todo lo vamos a saber Eso es como Para prepararnos A nosotros Para irnos con Él No tanto para irnos Claro que nos va a preparar Para irnos Porque hay arrebatamiento Pero nos va a preparar Para ser testigos Es que miren hermanos Nosotros no hemos entendido Lo que es ser testigo Usted y yo Somos voceros Servidores Predicadores Hijos ¿Pero debemos ser testigos? En la medida Que la fe nos ha dado Experiencias Somos testigos De las experiencias Pero dice que Seremos testigos De Él A todo el mundo Y se va A evidenciar De tal manera El testimonio Que nosotros vamos a decir Lo que hemos visto Y oído Y empezando Por haber visto al Señor Y oír sus enseñanzas Ahora ¿Qué nos va a enseñar? Nos va a enseñar Toda la metodología Para que se tome Canaán Acuérdate que La parucía Es El príncipe De los ejércitos De Jehová En las puertas De Jericó Que le está dando Las instrucciones A Josué Para tomar Jericó Entonces no es Solo para subir Es para tomar Jericó Y se tomó Jericó En base De las instrucciones Del príncipe De los ejércitos De Jehová Entonces nos van a instruir Para tomar el mundo Pero es una cosa Absolutamente Absurda Creer que nosotros Vamos a tomar El mundo ahora ¿Con qué? ¿A pedradas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sería Absurdo pensar Que Josué Hubiera tomado Jericó Y en las instrucciones De arriba Por supuesto Que estamos En la tarea Pero no estamos Tomando el mundo Estamos tomando En el nombre Del Señor Los corazones De los salvos Yo creo que Vamos a llegar Hasta aquí hermanos Creo que no hay No había Ninguna otra pregunta Parece que había Alguna Sí Para que no se quede Así Mi hermano Apóstol Solo una inquietud Que tenía Que no me quedó Muy clara Quisiera preguntársela Hoy Cuando usted mencionó En Miami Acerca de la Versión esta Que escribió Don Jerónimo San Jerónimo Cuando Jerónimo O San Agustino Me recuerdo Que mencionó Este De aquel Versículo Que dice Que aunque Todos moriremos Pero no Todos seremos Transformados Eso Aunque todos Moriremos Se refiere A una muerte Posiblemente Posiblemente Física Puede ser Una muerte Física O puede ser Una especie De muerte De género Diferente Pero que todos Vamos a morir Todos vamos a morir Porque noten Ustedes Que si no fuera Cierto Eso que le estoy Diciendo Como Como se puede Catalogar Como Muerte Física Los que estemos Vivos Y seamos Transformados No se puede Catalogar Como muerte Física Sino Transformación Entonces la transformación No es muerte Física Con sepulcro Pero es una Forma Diferente De morir Para trasladarse De edad A edad Entonces van a haber Otras maneras De trasladarse Pero Pero Como están Enoc y Elías Pero Que de alguna manera Todos tienen que morir Todos tienen que morir Estén establecidos Los hombres Que mueran En cualquier Género De muerte Que sea Y lo otro Hermano Cuando usted Hablaba Sobre los Tres años Y medio Que Tenemos De verdad Es inquietud Este Yo me estaba Recordando De acerca De Liceo Antes de subir A Betel Él Es Sufre Una serie De burlas Por aquellos 42 muchachos Entonces Pareciera Que cuando Él sube Tiene una Victoria Tremenda Sobre esos 42 Digámoslo así Si pudiéramos Ya verlo En Apocalipsis Los 42 meses Entonces Como que Él es Victorioso En esos Tres años Y medio ¿No? Antes de subir A Betel La casa De la luz Quizá Eso lleve Más o menos La clave Del tiempo De exaltar De exaltados A transformados Quizá Pero si llama La atención Que son Tres años Y medio Por aquí Decías tú Tres años ¿Cuánto era De Tres años De Pablo De Pablo No Tres En el desierto Y tú Dos años Sí Por eso No podemos Fijar fecha Fue el número Pero como que Está sonando Por ahí ¿Verdad? ¿Ustedes saben Que hay deducción Hermano? ¿No se asustan De eso? Estar uno Deduciendo Y deduciendo Y que eso Es falible Por supuesto Pero también Lucas Estuvo haciendo Deducciones No Todo fue Revelación Investigó Anotó Interrogó Esas eran Deducciones Para confirmar La palabra Daniel Sacó Todas sus Inquietudes Jeremías Así que Si estamos Pues en la En la línea ¿No? Estamos en lo Cierto Como dicen Para que No haya Desequilibrio Pero por favor Hermano Usted no se vaya A ir de este Retiro Cargado De dudas Porque la Cosa esta Está Estamos tratando De hacerla Sencilla Pero no es Tan sencillo Los que fueron Allá a Miami Se podrán Recordar Que ahí Fue una Catarata Que todavía Estoy yo Mareado Pero es que Allá fue Otro tipo Ahora como que Ya más sosegado Ya estando Explicando Otros detalles 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 Allá fue La catarata Que todavía Estoy sacando Agua de ahí Los que estuvieron Allá en el retiro En Miami Se podrán recordar Para mí Es algo Paramétrico Lo que sucedió Allá en Miami Yo sabía Que iba a suceder Cuando llegué Y sucedió Y cada retiro Tiene su tipo Como A veces Se le habla A los pastores A veces Se le habla A los magos Amén Gloria a Dios Muy bien hermanos Amados A los pastores A los pastores A los pastores Y A los pastores Gracias por ver el video.